Jampi, Real G for Life, my baby, Real G for Life. ¿Cuándo me dirás si existen contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad? ¿Cómo a poco me estás matando? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes la dosis de mi espirio, estoy viviendo un infierno. Me estoy volviendo loco y tú mismita lo estás viendo que esto es punto y aparte. Y por otra vida es que estoy loco por darte. Y con música moderna para que sea interesante. Yo le caliento bien las penas y de corazón la gustas plan. Esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata. A darle una serenata bajo el dulce amanecer. Me ponen mal baby girl. Contigo me quiero crecer, estoy encendido. Porque tú totito soy yo. Esa es la diferencia, el que te pone la necesidad. Necesitas un lastigazo con carácter duro con la resistencia. Que cuando entremos en la violencia, terminarás corriendo hacia la puerta de emergencia. Apelamos bailando y bésame lento, pa' calentarnos los dos. Tu mirada me atrapa, algo tiene que me captura. Mi vida se inaugura cuando sienta tu labura. Por lo que ocurra, el deseo de mi aventura. Me sacaste el mundo, es fuerte temperatura. Pero sabrás lo que digo, tú sabes bien lo que te pido. Es un ratito solo para bellaquiar contigo, man. A mi mate estaré, toda la noche dándote. Hasta botarte la fuerza. Cuando te veo sin ropa, las encas te rebotan. Ahí me flota la nota. Y quiero hacerlo rápido contigo, pero en todas las veces. Que las yemas no consuman mientras baja el estrés. Tú conmigo, ma. Lo que hacen días de alegría, va. Esta aventura nunca se olvidará. Cuando me dirás si existe contigo la oportunidad. De guayarte duro dentro de la oscuridad. ¿Cuándo me estás matando? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Cuando me dirás si existe contigo la oportunidad. De guayarte duro dentro de la oscuridad. ¿Cuándo me estás matando? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?